Bueno, mi nombre es Rogelio Miranda, he nacido allá en Terrabuco, bueno, ahora estoy presentándome como un charanguista, ¿no? Y bueno, lo he tocado desde este muchacho, desde este chico de unos 12, 13 años, no lo he hecho constantemente, lo he hecho ocasionalmente y bueno, es una parte de mi vida, lo tomo como un hobby de primera mano para mí porque es una cosa que me ha acompañado toda mi vida y espero que me acompañe todo un tiempo, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.